Vamos a ver el punto de que Jehová es Jehová, Dios en Mateo 3.3 Váyanse ahora al libro de Mateo que es el Nuevo Testamento Aquí está un paseo con la Biblia Que a todos nos interesa A Rosa, Freddy, Milton Todos estamos pasando con la Biblia Y es la clave Estamos colocando PAM para el alma Mateo 3.3 Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías Cuando dijo Vos del que claman el desierto Preparad el camino del Señor Enderezad sus sendas Sus sendas Preparad el camino del Señor Cuando quitó la venida de Jesucristo Tremendo Y comparemos esto con Isaías 43 Regresemos una otra vez a Isaías Libro Isaías Aquí con calmita Yo ahorita les voy a explicar Algo Que muchos de ustedes se van a encontrar con ese dilema Que ahí yo me encontré Y la importancia de manejar estos temas Porque lo vamos a necesitar Vamos a necesitarlo Isaías Capítulo 40 Versículo 3 Vos que claman en el desierto Preparad camino a Jehová Enderezad calzada en la soledad A nuestro Dios Como ustedes ven Cuando ustedes hacen la comparación Ve la similitud De De la anterior Ok Con Mateo 3.3 Y usted se da cuenta ahí Que Que Jesucrismo Dios Que Jesucristo Es catalogado Como Jehová Es que es el mismo El vino se encarnó Preparad Vamos a ver De nuevo Con calmita Vos que claman en el desierto Dos puntos Seguido Preparad camino a Jehová Enderezad calzada En la soledad A nuestro Dios Está hablando Del mismo Jesucristo Ve que Catalogan Que Dios Que Cristo Es el mismo Dios Yo sé que Se han enredado Un poco Confundido Tranquilo Se va a entender Se va a explicar Que Jesús Es Dios El Padre Ok Esto Ahí está Jesús Que es Dios No Aquí Después 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 La trinidad Porque La trinidad Son Dios El Padre Jesús También Es Dios Y el Espíritu Santo Dios Que también Es Dios Pero Un solo Dios Pero Pero Tres Tres Personas ¿Cómo Se explica Eso? Después Con calma Eso Ahora no se me enreden Ok Pero es bueno Que usted maneje Esto Que son Tres Personas Y un solo Dios Tres personas Uno Es uno Uno está Ahora mismo Allá arriba Ok Arriba Que es Dios El Padre Al lado Está la diestra De él Está Jesucristo Que también Es Dios Ellos dos Están allá Aunque también Están Aquí Y aquí Abajo Está El Espíritu Santo De Dios También Que es Persona Ok Después Se explica No Que enredar Un poco Aquí Creo Que usted Se centren En Jesucristo Quien Siempre Recuerden El título Quien Es Jesucristo Eso Es lo que Tenemos Que Desarrollando Este Es el Fundamento De Todo Quien Es Jesucristo También Demuestra Su Divinidad O sea Que no Era Un ser Humano No era Un ser Humano Que también Fue Ser Humano Pero Estamos Haciendo Aquí La diferencia Entre Lo que Es Dios Mismo Y Lo que Es Un ser Humano Ok Aquí Con Jesucristo En Juan 1 3 Vemos Que Él También Es El Creador Eso Demuestra Su Divinidad Que Era Dios Que No Era Un Hombre Común Y corriente Aquí Todas Las Cosas Capítulo 1 Versículo 3 Del Libro De Juan Todas Las Cosas Por Él Fueron Hechas Y Sin Él Nada De Lo que Ha sido Hecho Fue Hecho Vemos Vemos Que Para Que Esto Para Que Esto Eh Para Que Alguien Pueda Crear Esto Dios Por eso Que Jesús Es También El Creador Dios Mismo Todas Las Cosas Por Él Fueron Hechas Por Jesús Fueron Hechas Y Sin Él Nada De Lo que Ha sido Hecho Fue Hecho El Creador Su Parte Divina Su Parte Poderosa Mi Hermano Si Tremendo Vamos Ahí Por Último Vamos a mostrar La Parte Divina En el libro De Colosenses Es Que Cristo Es La Clave La Clave Colosenses Capítulo Uno Versículo Die 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 Y Eso Se lo Dije Ustedes Acuerden La Clase Pasada Porque En Él Fueron Creadas Todas Las Cosas Las Que Hay En Los Cielos Y Las Que Hay En la Tierra Visibles E Invisibles Sean Tronos Sean Dominios Sean Principados Sean Potestades Todo Fue Creador Por Medio De Él Ve La Parte Su Parta Divinidad Que Él Es Creador Y Él Antes De Todas Las Cosas Y Todas Las Cosas En Él Sus Susten Colosenses Uno Die Die Entonces Como Ustedes Pueden Ver Un Pequeño Resumen Aquí Hasta Aquí Le hemos Demostrado A Ustedes La Parte Divina De Nuestro Señor Jesucristo Ok Que Él Es Dios Número Uno Que Él Es Dios Que Él El Hijo De Dios Ok Ok Que Es Eterno Eterno Ok Que Es Jehová Dios Ok Y Que Él Es El Creador Que Él Es El Creador Eso Demuestra Rotundamente Su Parte Divina Que Él Es Dios Jesús Que No Era Jesús Que Nació Y Murió Y Un Simple Hombre No 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 Jesús Ya murió Y Estuvo aquí Hace Dos mil Años Y Ya No Él También Existía Él Ante Y Ya Él Siempre Ha Existido Porque Él Él Es Eterno Él Es Eterno Él Es Porque Que 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 Y Lo Aplicando Eso Es Clave Que Usted Maneja esto Bien Ahora Aplicar Ahora Usted La Parte Humana Porque También Él Era O Fue Hombre Ciento Por Ciento Como Usted Y Yo Ok Como Usted Y Yo Y Esto Es Clave Que Lo Manejemos Clave Que Lo Manejemos Ok Bien Vamos Su Parte Humana Ante Llega Su Parte Humana Ven Usted Les Explicó Unas Razones Por Que Usted Debe Manejar Esta Parte De Entre De Muchas Muchos Razones Yo Tuve Un Caso No Un Caso En Una Reunión No Estaba Reunido En Dos Personas Dos Mujeres Que Aprecio Mucho Por Casualdad Por La Aprecio Mucho Ellas Manejaban Fui a visitarlas Y ellas Eran De la iglesia Tradicional Digo Iglesia Tradicional Porque saben Cual Iglesia Tradicional De todo Venimos Allá Y me Decían A mi Lo De la Virgen María Virgen María Que Jesús Es El Hijo De La Virgen María Y Estos Saben Como Opera Eso Porque Adoran A la Virgen María O Adoramos A la Virgen María Y Esto Me sirvió A mi Este Que usted Explica Aquí Me sirvió A mi Para Dejarlas A ella Desarmada Porque Decían Que Que De la Virgen María Que Adoraban Porque La Madre De Jesús La Madre De Dios Entonces Le dije A ella Cuando Nació María En el Dos mil Y pico Ok Y Jesús También Le dije Si Jesús Nació Pero Ya Jesús Ya Ya Existía Antes Ahí Chica Como Así Ya Jesús Existía Antes Ella Prestó El Vientre Prestó Su Cuerpo Y Es Y Es Tremendo Honor Una Mujer Escogida Por Dios Que Honor Para Esa Mujer Una Mujer Buena Santa Claro Que Si Pero Ella Prestó Fue El Cuerpo Para Que A través De Ahí Naciera El El De Ella Naciera Jesús Pero Ya Jesús Ya Existía Entonces La llevé A Los Los Libros De Colosenses Que Usted Acabo De Leerle Ahí Le Expliqué A Ella Y Se Lo Leí En Donde Dice Que Jesús Es la Imagen Del Dios Invisible Que Todo Que Es el Primogénito De Toda La Creación Ok Que Por Medio Él Y Para Él Fueron Creadas Todas Las Cosas Sean Principados Gobernadores Visibles O Invisibles En La Tierra O En Los Cielos En Todas Partes Ahí Le Demostré A Ella Porque Me Dijeron ¿Dónde Está La Biblia? Y Le Llevé A Colosenses Entonces Ahí Enseguida Le Le Léame Lo Que Dice Ahí Usted Que Entiende Ahí Entonces Ahí Se Habló A Discusión Entonces Es Importante Nuestro Manejar Esto Manejar Esto Bien Eso Porque Usted Con Eso Lo Besarme El Que Sea Ya Jesús Ya Existía Él Es Creador Él Es Dios Él Es Eterno Él Es El Hijo Dios Y Él Es Dios Bien Vamos a saber Ahora Mis hermanos Su Parte Humana Y Su Parte Humana Hay Bastante 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 Su Parte Humanidad Bien Vamos A Juan Vamos Libro Juan Propósito Juan Ustedes Aparte De Estas Clases Por Favor Vayan Más Allá De Esta Clase Y Empezan A Estudiar Los Evangelios Mi Recomendación Es Esta Yo Lo Hice Analicen Lo 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 Los Testigos Que Dicen Los Testigos Que Decían Las Personas Que Andaban Con Jesucristo Entonces Entonces El Libro Juan 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 Escribió Juan Juan Fue Amigo De Jesús Juan Andaba Con Jesucristo Y Él Escribió El Libro De Juan Entonces Usted Va Mirarlo De Esa Optica De Que Soy Fiel Fidelidad Y Que Ese Hombre Que Escribió Ese Libro Inspirado Por El Santo De Dios Anduvo Con Jesús Ok Entonces Es Importante Esto Ok Lucas Era Un Médico Él Parece Que No Anduvo Con Jesús No Conoció A Jesucristo Sino Que Él Investigó Todo Exactivamente Sobre Jesús Y Lo Consignó En El Libro En Una Carta Que Se Llama Lucas El Evangelio De Lucas Entonces Usted Cuando Usted Inves A Estudiar El Libro Lucas Tómenlo Léalo Como Una Narrativa Como Un Cuento Incluso Él Lo Dice Así Como Un Cuento Y Entonces Y Después De Estas Cosas Y Resulta Que Ok Entonces Usted Entrando A manejar La Biblia De Esa Forma Ok Esto Es muy Clave Lucas Lea Ese Libro Lucas Esto Es Como Extra Tarea Esta Como Lucas También Lucas Escribió Otro Libro Que Se Amo Hechos El Libro De Hechos Que Es Libro De Hechos Los Hechos Las Cosas Los Sucesos Que Pasaron Después Que Jesucristo Murió Y Resucitó Que Pasó Después Que Pasó Con Los Apóstoles Que Pasó En Nuevo Nuevo Criente Maneje Esto Que Domine Esto Porque Este Va A Ser Pan De Usted Pan Es Cristo Pero La Palabra Ok La Palabra No Me Interpreten Aquí Bien Entonces Vamos a ver La Parte Humana De Jesús Vemos La Parte Humana Y Paramos Aquí Y Luego Si Seguimos Otra Con Otra Conferencia Otro Estudio Referente A Lo Que Jesucristo Quiero Ir Paso Con Paso Y Quiero Que Usted Lo Sabore Lo Entienda Aquí Vamos a Correr La Vida Cristiana No Es De Carrera Es De Perseverancia Es De Paciencia Y Mucha Perseverancia Ok O sea Ustedes Tienen Que Con Calma Porque Con Calmita No Es Espero Y Perseverando Es De Que Es De Que Continuar Continuar Haciendo Haciéndolo Haciéndolo Y Personitas Perseverancia Ahora Su Vida Su Parte Humana Versículo Capítulo Uno Versículo Catorce Y aquel Verbo Fue Hecho Carne Y Habitó Entre Nosotros Y vimos Su Gloria Gloria Como del Unigénito Del Padre Lleno De Gracia Y De Verdad Vemos Aquí Que Aquel Verbo Fue Hecho Carne O sea Carne En Ser Humano Ok La Palabra Verbo Se Se Hizo Carne Se Hizo Un Ser Humano Y Él Habitó Entre Nosotros O sea Que Vemos Ahí La Parte Humana De Jesucristo Habitó Entre Ellos Anduvieron Con Ellos Comieron Con Ellos Todo Como Usted Y Yo O Usted Y Su Vecino O Su Esposo Ser Humano Normal Ellos Eso Demuestra La Parte Humana De Jesús De Nazaret Ok Se Cansaba Comía Todo Todo Le Daba Sed Todo 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 Entonces A eso Son Son Características De Un Ser Humano Vamos Ahora Al libro De Filipenses Filipenses Capítulo Dos Versículos Seis Y Siete Recuerden Esta vez Se vale Que Usted Vayan Usted Vayan Aquí Al libro De Los Índices Toda Biblia Tiene 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 Índice Es Más Todo Libro Todo Libro Secular Lo que sea Tiene Un Índice O sea El Índice Es Bueno Ustedes Saben Lo que es Índice El Contenido Del libro Incluso No tenemos Libros Aquí Todo Libro Tiene Índice Ahí está El índice La tabla de contenido Todo libro Entonces Ahí está Libros Libros Es en la clase De De la Biblia Cómo manejar La Biblia También Ustedes Se lo voy A A A A Aplicar Como a detalle Recuerden Que Vayan Este Comienzo Este El Comienzo De La Vida Cristiana Mis Hermanos Ok Vámonos Ahora Filipenses 267 Capítulo 2 Cristo Libera Ok Dice Así Capítulo 2 A Los Cautivos El cual Siendo En forma De Dios No Estimó El ser Igual A Dios Como Cosa A Que Aferrarse Tremendo El cual Siendo En forma De Dios Siendo En forma De Dios En forma De Dios No Estimó El ser Igual A Dios Como cosa A que Aferrarse Sino Que se Despojó A sí Mismo Tomando Forma De Siervo Hecho Semejante A los Hombres Y Estando En la Condición De Hombre Sino Que se Despojó A sí Mismo Tomando Forma De Ciervo Hecho Semejante A los Hombres Y Estando En la Condición De Hombre Se Humilló A sí Mismo Haciéndose Obediente Hasta La Muerte Y Muerte De Cruz Ahí está Más Claro No Canta Un Gallo No Estimó A que Aferrarse O sea Él Pudo Usar Su Poder Porque Era Dios ¿Se acuerdan? Parte divina Dios Todo Poderoso Pero Él No Usó Su Poder Muchas Veces No Usó Su Poder Jesucristo Vamos Ahora En la Parte En la Parte De la Concesión Aunque Ustedes Saben Ya Cómo Nació Él Nació De La Virgen María Pero El Agente Protagonista Para Que Él Naciera Fue El Espíritu Santo Dios Como Le dije Entró En mente Virgen María Significa La Señorita María No Había Tenido Sexo Más Quedó Embarazada Sin Antes Haber Tenido Relaciones Con Su Con Su Futuro Esposo Que En ese Entonces Era Prometido Con Su Novio Con José José No Lo Había Tocado No La Había Tocado Y Ella Quedó Embarazada Por Espíritu Santo De Dios Ustedes Saben Eso Pero Eso Que Jesús Es Santo Desde La Concesión Nunca Nunca Pecó Jesús Nada Ok Entonces Pero Él Nació De Una Mujer Porque Nació Por Una Mujer Porque Él Tiene Que Venir En Forma De Usted Y Yo En Forma Humana En Forma De Carne Porque Él Tiene Un Propósito Para El Cual Vino Aquí A la Tierra Y Tiene Que Venir En La Forma Igual Que Usted Yo Como Pecadores No Siendo Él Nunca Pecado Pero Vino En Carne Vino Como En Carne De Pecado Ok Es Porque Tuvo Que Jesús Venir En La Forma Que Venía Ok Tiene Que Venir Tiene Que Redimir A La Humanidad Y Para Redimir A La Humanidad Para Rescatar A La Humanidad Tiene Que Er Exactamente Como Uno De Lo Nuestro Como Un Ser Humano Como Usted Y Yo Ok Bien Sigamos Aquí Vamos Aquí En Isaías 7 14 Esto Que Estamos Haciendo Acá Este Fundamento Es Importante Para Su Vida Cristiana Y También Para Su Rol Como Un Liberador Recuerde Que Usted Va A Ser Aquí Se Va A Enseñar Se Enseña Guerra Espiritual Y Un Cristiano Que Maneje La Palabra De Dios Como Estamos Haciendo Aquí Es Una Es Esto Estamos Haciendo Acá Es Liberación Liberación Sea Más Efectiva Porque Si Usted No Maneja Esto Que Es La Base Para Hacer Usted Liberación O Autoliberación Le Va A Quedar Muy Difícil Pero Su Importancia De Que Ustedes Manejen La Palabra De Dios Todos Manejemos La Palabra De Dios Tanto Al Que Va A Ser Liberado Como El Que Va A Ser Liberación Estamos A Isaías Saludos Hermano Efraín Bayona Mi Hermano Y Recuerden Hermanos Todos Los Viernes Tenemos Vigilia Vigilia Aquí Venga Acá A Gozar Nosotros A Ser Liberado A Escuchar Palabra De Dios Pasó Un Rato Bien Bueno Si Usted Pasaba Los Viernes Derrumba Mi Hermano Tranqueándose Aquí Usted Va a pasar Escuchando Pura Palabra De Dios Y es Hermoso Vamos a Cantar Aquí Aquí Va a Haber Más De Aquí Vamos a Estar Ubicados Como Ocho Personas Todos Los Viernes Vamos Isaías 7 14 Jehová Jehová Hará Venir Sobre Sobre Tu Pueblo Ah Perdón Perdón 14 14 14 Me Adelante Por Tanto El Señor Mismo Os Dará Señal Dos Puntos Es Aquí Que La Virgen Concebirá Y Dará A Luz Un Hijo Y Llamará Su Nombre Emmanuel Ahí Vemos La Parte Humana Porque Todo Aquel Ser Humano Es Nacido De Quien De Mujer Ok Todo Ser Humano Es Nacido De Mujer Cristo También Fue Humano Nació Idéntico De Mujer Vamos a Mateo 1 Este es un paseo En la Biblia Mi hermano Mateo 1 Versículo 23 Al 25 A ver Biblia En Mano Salvador Flores Serapio De México Mi Hermano Biblia En Mano Mi Hermano Biblia En Mano Oración Liberación Liberación Biblia En Mano Es Tiempo Que Usted Agarre La Biblia Porque Esto Es Clave Para La Liberación Muy Clave Dios Mío Clavísimo Veamos Mateo 1 23 He aquí Una virgen Concebirá Y dará A luz Un hijo Y llamará Su nombre Emmanuel Que traducido Es Dios Con Nosotros Y despertando José Del sueño Hizo Como el ángel Del señor La había mandado Y recibió A su Mujer Pero no la Conoció Hasta que dio A luz Su hijo Primogénito Y le puso Por nombre Jesús Como ustedes Pueden ver Estamos Se está Reafirmando Que Jesucristo Nació Igual Como usted Y yo De Una mujer De una mujer Y eso Demuestra Su humanidad Incluso Un paréntesis Aquí Y explico Aquí algo También En sencillo Para que usted Quede reafirmado De esto Porque todos Vinimos De la iglesia Tradicional Y despertando José Del sueño José El que después Se casó Con María Hizo Como el ángel Del señor Le había mandado Porque el ángel Fue que le dijo Hey cálmate Cálmate Mijo Esta mujer Que está embarazada Ahí Esta mujer Como ninguno Se ha casado Es como si Ninguno Se ha acostado Esta mujer Esta mujer Tiene un apuesto Cuerno Tranquilo Esta mujer Es fiel Sino que Lo que va Ahí fue El hijo De Dios El hijo Santo de Dios Que estuvo Ahí El hombre Creyó Ok Pero no Pero no la conoció Hasta que dio a luz Su hijo Primogénito Cuando dice No conoció Pero no la conoció Es No estuvo Con ella No hizo El acto Sexual Ok Ok Durante Durante que La mujer Estaba embarazada El no se acostó Con ella Se acostó Con María Virgen María Después que Jesús Nació O sea Embarazada Nada que ver Después que Jesús Nació Fue que Él se vino A acostar Con ella Ok Para que Cabe más claro Eso del asunto De que Tal De María Tal Tal cosa Ok Respetamos A María Tremenda Mujer de Dios La escogió Para eso Mujer de hermano Eso es tremendo Pero hasta ahí No más Fue un instrumento Como usted Y yo En este momento Estoy haciendo Igual Un instrumento Ok Soy un instrumento Todo lo haces Él Con su Propósito Propósito De que Era que Que ella Sirviera Para que Por medio De ella Naciera Jesús Humanamente Pero ya Jesús Ya existía Como ustedes En la parte Humanidad En la parte Divinidad Yo lo había mostrado Ok Y ustedes Se dieron cuenta De esa obra Hasta ahora Todo claro Hasta ahora Todo claro Ok Si necesitan Ayuda Ahí está la mano De Efraín Para que lo ayude No tranquilo Cualquier cosa Me pueden Ahí Con su maestro Lo que vamos a tener Maestro aquí Lo va Lo puede usted Asesorar Con cualquier duda Pero me aconsejo No haga preguntas Todavía ahora Haga preguntas Después que acabe El curso Ok Porque muchas preguntas Que usted tiene ahora En el curso Se van a dar Bien Vamos ahora Vamos al libro De Lucas El médico También lo registra Lucas Mateo Marco Lucas Juan Lucas capítulo 1 Versículo 34 Al 35 Vamos a adelantar Un poco aquí Bueno Quiero ir suave Porque no quiero Quiero que esto quede Bien claro Muy bien claro Porque este es el fundamento Esto usted todo el tiempo Lo va a tener En claro Espero que usted Tenga esto bien claro Mi hermano Voy a llegar Doctrinas raras Ahí Porque van a llegar Y recuerden Que estamos En los últimos tiempos Últimos tiempos Y es que también firme Que Jesucristo Es el rey De reyes Señor De señores Y ahí usted Pueden encontrar Cuentos chimbo ¿Sabes lo que Pueden cuentos chimbo? Pero usted Con otra cosa rara Usted Y dice No, 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 no Déjate el cuento chimbo Date cuenta rara Que mi Dios Es Jesucristo Y yo creo En él Ok Así que Te me vas En el nombre de Jesús Sí, porque viene Ha venido doctrinas raras Ahí de que De que Jesús De que Jesús no es Dios Que no sé qué Que no existe Y ustedes saben Cómo va a operar Bueno, yo usted Escuchaba cómo va a operar Un gran enemigo El enemigo es experto Es muy experto Versículo 34-25 Entonces María dijo al ángel Hasta el libro Lucas lo registra ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón Respondiendo el ángel Le dijo El Espíritu Santo Vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo Te cubrirá Con su sombra Por lo cual también El santo ser que nacerá Será llamado Hijo De Dios Aquí está Clarito La parte humana De Jesús Y el tremendo milagro Que pasó ahí Que una mujer Sin haber hecho El acto sexual Con un hombre Quedó embarazada El Espíritu Santo Vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo Te cubrirá con su sombra Por lo cual también El santo ser que nacerá Jesús Será llamado Hijo De Dios Salud Rosa Virginia Venezuela Mi hermanos Incluso aquí Porque nada es imposible Para Dios Entonces María dijo He aquí La sierva Del Señor Hágase conmigo Conforme a tu palabra Y el ángel Se fue De su presencia Una mujer Tremenda de Dios Y no Si viene El ángel Viene esto que Dios Hágase conmigo Tu voluntad Ya Por eso Jesús Nació Usó A esta Tremenda mujer Afortunada mujer Pero no hay que Adorarla Jesús A ese sí Adorarla Bien Mis hermanos Vamos a dejar Esta parte aquí Quiero orar por ustedes Vamos a ir con calma Repasen estas clases Por favor Repasen estas clases Estos son El fundamento Si usted Tiene a Jesucristo Conoce a Jesús Usted Ya ganó Todo Ok Todo Ok Ese es el fundamento Todo la Biblia El centro Esto es muy claro Que otro maneje Desde De tapa a tapa Desde Génesis Apocalipsis Todo el centro Todo el centro Gira En Jesucristo En Jesucristo Y para Jesucristo Y de todo Lo de De la Biblia De los libros Los cuatro evangelios Mateo Mateo Marcos Lucas Juan Por eso usted De que manejar Esto Mateo Marcos Lucas Juan Y de todos Los cuatro evangelios De todo lo que Se dice ahí Que el centro Jesucristo De todo lo que Está ahí La clave Y el todo Y el fundamento Es la obra Que Jesús Hizo en la cruz Del calvario Repito De toda la Biblia El centro Jesús De todos los libros Los cuatro evangelios De todo lo que Hizo Jesús Que sanó Todas las cosas Ahí Lo que hizo En la cruz Del calvario Ese es Antes Ese es un antes Y después Lo que Jesús Hizo en la cruz Del calvario Entonces usted Tiene que manejar Eso El centro Eso Me explico Si Jesús Hubiera llegado Y no Hubiera Paso Y no hubiera hecho Lo de la cruz De nada Hubiera Servido Por eso Él decía Es necesario Que yo Vaya Allá Que yo Muere Resucite Era necesario Ok Entonces El centro Es Jesucristo Y lo que hizo En la cruz Del calvario Es importante Y eso va a ser Un tema Que vamos a sacarlo Vamos a sacar El tema Más adelante Recuerda que Estamos dando Pasos Este es Un paso Segunda clase Pero vamos Un paso Para hablar Eso Porque usted Maneja eso Y eso Usted le va a servir Para que Para toda su vida Y como usted Va a ser entrenado En liberación En guerra espiritual Con eso Usted Tiene la batalla Ganada Cuando usted Va a hacer Liberación Autoliberación O usted vaya A entrenarse En liberación Que el diablo Usted lo derrota Cuando usted Menciona Eso Lo de la cruz Del calvario Bien Hermanos El próximo tema Creo que vamos a hablar Sobre Jesucristo Que hizo Jesucristo Que hace Y más importante ahora Que hace Jesucristo Ahora Ambas cosas Muy importantes Ok Estas primeras clases Es sobre El fundamento La roca Jesús De Nazaret Es el todo Que desafortunadamente Hoy en día Han fallado Un poco En esta parte De saltar Siempre En la prédica En la conferencia De saltar Siempre De saltar Siempre A Jesús A Jesús Un cristiano Toda conferencia Toda prédica Debe ser Cristo Céntrica Biblio Biblio Céntrica Biblio Céntrica Y Cristo Céntrica Siempre Y yo creo Que ustedes Creo que todos Ustedes Que están siendo Capacitados Aquí Sean Así Biblio Céntrico Y Cristo Céntrico Este es lo que se persigue aquí Como esto es muy importante Se lo repito Que todos ustedes Sean Biblio Céntrico Que sea Toda la Biblia Y sean Cristo Céntrico Muy importante Esas Dos Combinaciones No que sea Solo Biblio Céntrico Más No Cristo Céntrico Tiene que Ir Junto Junto Biblio Céntrico Y Y No O Cristo Céntrico Céntrico Que vaya Predicar La Palabra Si así Predica Usted Del amor De dominio propio Pasaje De Josué De David Cualquier 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 Pasada Del antiguo Testamento Incluido Del nuevo Testamento Que en Cada Predica Usted Comience O termine En El nombre El nombre De Jesús En El nombre De En la Cruz Del Calvario Porque el Evangelio Es Que la gente Conozca A Jesucristo Y la gente Se convierta A Jesucristo Y la gente Siga A Jesucristo Es Muy Importante No Comete El error En Donde Porque Los Hay Tremenda Predica Que Hacen Bueno Ya estoy Parte Como De Clase Pero Quiero Que Vaya Con Base Base Y No Cometa Errores Que Muchos Han Cometido Cuando Usted Predique La Palabra No Cometa El error Que En su Predica No Mencione En Ningún Momento A Jesucristo Ni En Su Obra Lo Que Hizo En La Cruz Del Calvario El Mensaje Pudo Haber Sido Tremendo Mensaje Hablando De El Amor O De La Valentía No Tengan Miedo Va Conquistar Todo Bien Bien Tremendo Mensaje Pero Sin decir Llegar Llevar Ese Mensaje A que la Gente Conozca Jesucristo Y lo Que Jesús Hizo En la Cruz del Calvario Ok Ese Es Mensaje Ese Es Otro Evangelio Ese Es Otro Evangelio El Evangelio Es La Buena Noticia Es Jesucristo 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 Llevar A la Gente Al Arrepentimiento Que Conozcan A Jesucristo Que Le Enteguen La Vida A Jesucristo Ok Estamos Diga Usted Yo Soy Un Hombre Repita Bibliocéntrico Y Cristo Céntrico De nuevo Todos Ustedes Er Son Todos Yo Soy Un Hombre O Mujer Bibliocéntrico Y Cristo Céntrico Aleluya Aleluya Bien Entonces Vamos a continuar Otro día Un poco más tarde Creo que más tarde Más tarde Porque quiero Quiero Ahondar Quiero avanzar Avanzar Eh Que hizo Jesucristo Y que hace Jesucristo Ahora Ok Que significa Eso Claro Ok Vamos a Vamos a Vamos a ver Un poco Para ustedes Yo quiero darle A ustedes La oportunidad A que si Usted Nunca Ha hecho La oración De fe Que es Oración De fe Cuando usted Expresa Con sus labios Lo creen En el corazón Lo expresa Con sus labios De que Jesús Es un señor Ok Entonces Esto va a guiar Otra oración Y si Si usted Si usted Lo hizo Alguna vez Pero ahora Usted No lo tomó Bien en serio Pero usted Quiere ahora Si tomar La cosa En serio De Dios Entonces Repita También esta oración Usted Por favor Repita Esta oración Usted Ok Repita Señor Jesucristo Hoy te acepto Con mi único Señor Y Salvador Vengo a ti Arrepentido A pedirte perdón Por todos mis pecados Gracias a Jesús Por perdonarme Lo acepto Escribe mi nombre En el libro De la vida Porque quiero pasar Contigo La eternidad Espíritu Santo De Dios Te abro mi corazón Te abro mi vida Y entra Amor en mi Y guíame Más Y más A Jesucristo Gracias a Jesús Por tomar la oportunidad De empezar Una nueva vida Porque yo sé Que todos mis pecados Ya quedaron quitados Perdonados Y lo que realmente Interesa a Jesús Es de aquí En adelante Un nuevo comienzo Una nueva vida Señor Gracias Porque tu gracia Me alcanzó Y yo digo Que soy hijo Hijo Y tengo un Dios Y tú eres mi Dios Mi Señor Mi Salvador Gracias a Jesús Amén Amén Gloria a Dios Mi hermano Si usted hizo esta oración Bienvenido A la familia De Cristo Mi consejo Sigue usted Buscándose acá Con nosotros Bueno Eduquese Pastor Eduquese Crezca Crezca En el conocimiento De Jesús De Nazaret Él se conoce Como explicado A través de su palabra Su palabra Y también Continúen con nosotros Y aprendan La guerra espiritual Ok No nos abandone ahora Ok No nos abandone ahora Gloria a Dios Mi hermano Vamos entonces Vamos a Escuchen una alabanza Aquí Una pequeña alabanza Y seguimos aquí Ok Una alabanza aquí Hermosa Y Esta hermosa Alabanza aquí Para celebrar Que muchos Sentaron a Jesús Ahora Pero además de eso Que es clave Muy clave Pero también Ustedes Ahora Hicieron Escuchen esta hermosa canción Cantemos esta canción Hermosa Y también Y también ustedes Están conociendo Del Señor ahora Que eso es Bien importante Importantísimo Escuchen esta alabanza Hermanos Y seguimos Esto es hermoso Erso Miranda Alejandro Mi hermano Están conectados ahí Gloria a Dios Y compartan Compartan Todas estas enseñanzas Compártan Compártan